A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B de quinto semestre de la Licenciatura en Artes. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B. A continuación, les presentamos una galería fotográfica del Grupo B.